Hola, hola, ¿qué tal? Gracias por estar aquí en DGSTV, porque DGSTV te ve aprendiendo. Soy Joé Armenta y me pusieron a jugar con juguetes muy caros. Estoy con los chicos y la chica de la escuela técnica número... 105. 105, ahí se oyó. Y digo juguetes muy caros porque vamos a hablar de robots, robótica. Y déjenme presentar el maestro Arturo. ¿Cómo está? Bienvenido, maestro. Pues, muchas gracias. Pues, aquí haciendo la presentación de los chicos del Club de Robótica de la Secundaria Técnica 105. Ok, nos presentamos. Adelante. Buenos días a todos los que nos acompañan en DGSTV. Hoy presentamos el tema Club de Robótica de la Escuela Secundaria Técnica número 105, ubicada al sur de la Ciudad de México, específicamente en Fuentes Brotantes, Tlalpan. Bueno, mis compañeros son Leonardo Robledo, Salvador Garfias, Jorge Huense y su servidora Patricia Falfán. A continuación, Salvador nos hablará un poco acerca de nuestro proyecto ecológico. Conceptos. La robótica es la ciencia y la técnica que está involucrada en el diseño, la fabricación y la utilización de robots. Un robot es una máquina que puede programarse para que interactúe con objetos y lograr que imite, en cierta forma, el comportamiento humano o animal. Los pasos para la planeación de nuestro proyecto Robot Eco 105. Identificación y delimitación del tema problema. Construcción de mini robot híbrido con elementos reciclables. Nuestro robot tiene dos vertientes en la aplicación. Enfoque ambiental. Concientizar a los alumnos de las escuelas secundarias técnicas en el uso de energías alternas limpias a través de la exhibición de un mini robot híbrido construido con materiales reciclados. Aplicaciones. Cuando se habla de las aplicaciones de los mini robots, es importante recalcar que la mini robótica apareció en los años 90's con la minituralización de los componentes electrónicos, lo que permitió reducir el costo, el peso y el volumen de los mismos. Otro concepto. Mini robótica. Es la ramada de la robótica que estudia, diseña y construye robots de pequeñas dimensiones o de pequeña escala. Asimismo, es la rama de la robótica que se encarga del estudio, diseño y construcción de robots que realizan tareas sencillas o de poca inteligencia y que son de bajo costo. Una de las claras, una nueva tecnología son claramente el robot que funciona con, con... Eh, bueno, se le agrega agua destilada. Agua destilada, este, bueno, es... Se divide los componentes que es el oxígeno y el hidrógeno hacia diferentes lados. Esto haciendo que el motor funcione y pueda, este, acelerar. Y bueno, ¿por qué hidrógeno? Pues nosotros pensamos que el hidrógeno podría ser lo del futuro, porque es menos contaminante, no tóxico y de la misma manera aquí lo estamos empleando a través de un panel. Y bueno, pues vamos a ver cómo funciona. Y bueno, pues vamos a ver cómo funciona. Bueno, se descargó, pero lo que hace es que se empieza a hidratar la placa y de esa manera empieza a separar los componentes, que es el hidrógeno y el oxígeno. Y bueno, pues lo tenemos así. Ok. Bueno, regresando al tema. Energía solar. Sería razonable intentar aprovechar por todos los medios técnicamente posibles esta fuente energética gratuita, limpia, inagotable, que puede liberarnos definitivamente de la dependencia del petróleo o de las alternativas poco seguras o contaminantes. Busque de selección de alternativas. Para la construcción de nuestro Eco 105, buscamos primeramente la integración de un vehículo terreno que conjugara dos tecnologías, solar y pilas, construido con materiales reciclables, pedazo de cable y plásticos. Bueno, en este caso sería la canastilla, los plásticos que los tomamos, pues algo que sirviera y fuera duro para no romperse, está la placa solar, el motor y las pilas. Ok. Construcción de la imagen. Objetivo. Para lograr la integración y construcción de nuestro mini robot Eco 105, buscamos el desarrollo de un prototipo primeramente que integrara materiales reciclables y utilizar algún tipo de tecnología de las llamadas limpias. En este caso, utilizamos la solar. Planación. La fase 1, bueno, es el desarrollo de la misión y objetivos. El objetivo, construcción de un mini robot Eco 105 que integra elementos ecológicos, energías alternas y materiales reciclables. Ok. Bueno, preparación del plan. Identificación de los componentes base. Y bueno, pues aquí podemos ver que tenemos la base del robot, lo que es la canastilla y las llantas. Desarrollo. Identificar los elementos a utilizar en nuestro desarrollo del Eco 105. A. Materiales reciclados como el PET. Y B. Materiales electrónicos. Motor, llantas, paneles solares, baterías, etc. Y bueno, el sistema de transmisión. Bueno, identificamos los engranes que es para la rueda de 35 milímetros y el engrane de 20 milímetros con corona dentada y piñón de transmisión. Que son los que se muestran en esta parte. Componentes electrónicos. El motor de 1.2 volts, la batería y la celda solar. Y bueno, ejecución de la alternativa. Se desarrolló el prototipo con conformidad a las especificaciones. Estrategia. Se repartieron las funciones para la recolección de materiales y desarrollo del armado del motor. Así mismo se estructuró el material impreso y digital. En la semana 1 identificamos la problemática. En la semana 2 recopilamos la información. En la 3 recopilamos los componentes. En la 4 lo armamos. En la 5 pues hicimos las pruebas. Y bueno, el desarrollo. Bueno, pues mostramos algunas imágenes de lo que sería la base con el material reciclado. La canastilla con material mismamente reciclado. La evaluación. Se efectuaron pruebas con el prototipo en piso y en riel de guía. En esta imagen. Lo muestra con el riel y en esta con la canastilla y el medicamento. Ok. Y bueno. Comunicación. Se desarrolló el trabajo en material impreso y digital. Se informó a la comunidad estudiantil sobre el desarrollo del mismo. Observando que muchos compañeros se interesaron en formar parte de nuestro nuevo club de mini robótica. Ya que es nuevo en nuestra escuela. Y bueno, pues eso sería todo por nuestra parte. Y agradecemos su atención. Por parte de este proyecto, este robot que es ECO-105. A continuación se lo harán de nuestro otro proyecto que es el PER-105. Bueno, estamos hablando de nosotros, Leonardo y yo, sobre el PER-105. Y los pasos de la planeación del proyecto que es el PER-105 es identificación y limitación del tema o problema. Construcción de un mini robot con elementos ligeros para concurso de carreras y de persecución de robot negro, logrando hacer el recorrido en el menor tiempo posible y darle alcance al contrincante. Y bueno, nosotros también buscamos la recolección, búsqueda y análisis. Las competencias siempre son un reto para el ser humano. Con ellas se logran más rápido las metas o se hace más competitiva la vida para nosotros. Como estudiantes ante la situación global de actividades que cada vez están más comunicadas a través del internet o aparatos electrónicos. Por otra parte, la exploración de las tecnologías sobre los vehículos motorizados cada día vienen siendo más utilizados. Ya que actualmente muchos vehículos cuentan ya con sensores que detectan aspectos del medio ambiente como temperatura, proximidad de vehículos, wifi, humedad, etc. Bueno, nosotros creemos que dentro de poco tiempo algunos vehículos ya se podrán manejar en las calles de forma autónoma o en avenidas y en la ciudad. Robótica. La robótica es la ciencia encaminada a diseñar y construir aparatos y sistemas capaces de realizar tareas propias del ser humano. Bueno, en este tipo de concursos puede ser, que pueden variar desde lo más básico, que puede seguir una línea sobre fondo negro hasta los robots que recorren laberintos. Todos ellos cuentan con los siguientes elementos básicos. El sensor, los motores, las ruedas y pues la tarjeta de control. El sensor, un rastreador detecta la línea a seguir por medio de sensores. Hay muchos tipos de sensores que se pueden usar para este fin. Sin embargo, por razones de costo y practicidad, los más comunes son los sensores infrarrojos, que normalmente constan de una LED infrarrojo y un fototransistor. Bueno, el robot se mueve utilizando los motores, dependiendo también del tamaño, del peso, la precisión del motor, entre otros factores. Esto puede ser de varias clases, de motor de corriente continua o motores paso a paso. Ruedas. Las ruedas del robot son movidas por los motores. Normalmente se usan ruedas de materiales antideslizantes para evitar fallas de tracción. ¿Su tamaño es otro factor que hay que tener en cuenta a la hora de armar el robot? Bueno, el robot obtiene la energía que necesita para su funcionamiento de baterías o también de una fuente de corriente continua, siendo esta última menos utilizada debido a que le resta independencia al robot. Toma de control. La toma de decisiones y el control de los motores están generalmente a cargo de un microcontrolador. La tarjeta de control contiene dicho elemento junto a otros componentes electrónicos básicos que requieren el microcontrolador para funcionar. Bueno, el funcionamiento está en que los rastreadores más simples utilizan dos sensores, como es el caso del PER 105, ubicados en la parte inferior de la estructura, uno junto al lado del otro. Para el desarrollo y construcción del mini robot PER 105, buscaremos adquirir los elementos básicos que forman parte de este tipo para hacerlo más ligero y con esto lograr que sea más autónomo. También buscamos la búsqueda y selección de alternativas, o sea, identificar elementos para la competencia sobre línea blanca y fondo negro. También un sistema no programable y un sistema de baterías de 9 voltios y una lógica electrónica digital también no programable. Por Innovatech es un grupo, asociación civil, que incluyó también esta vez a la CEP. Entonces, como dicen muchos, bueno, quinto lugar no suena a mucho, ¿no, verdad? Pero cuando estamos hablando de más de 150 robots, más de 150 robots yo creo que sí es algo para valorar. Nosotros nada más fuimos al concurso con la intención nada más de hacer acto de presencia. Fíjese, nada más así como que llegan para ver y ganan. Exactamente, porque nosotros básicamente nada más íbamos a ver, ya que en la escuela apenas iniciamos el proyecto, que será unos 20 días antes. Entonces, se desarrolló todo el concepto y estuvimos ahora sí que haciendo trabajos extraordinarios para poderlo fabricar. Y con los muchachos nos costó bastante problemática, ya que no es robot de línea, sino que son robots una parte de línea, sí, pero una muy buena parte de ello no es de línea. Entonces, y se incorporaron elementos reciclables, que lo hizo mucho más ligero, no muy rápido. Este robot hubiera ganado el primer lugar, nada más que la situación estaba de que no era rápido. Muy preciso, sí, pero no rápido. Maestro, ¿qué significa esto de línea? Son concursos internacionales, de hecho en Japón se desarrolló todo esto, y bueno, el Politécnico participa bastante en ello, sí. Necesitadamente no hemos ganado hasta ahorita nada más a cuarto lugar, Politécnico ha alcanzado el seguidor de línea, porque son eventos donde va muchísima gente ahí, como estábamos comentando, que se parecen juguetitos, pero hay juguetitos que van en 5 mil dólares. Juguetitos muy caros. O muy caros. Me trajeron. Muy bien. Tú, Patricia, ¿por qué estás aquí? ¿Te gustó o te llamó la atención? No sé, como te lo comentaba, no es tan común, pero cada vez sí hay más mujeres que estudien estas áreas. Pues creo que realmente siempre me ha gustado el ver cómo funcionan las cosas, ver cómo están trabajando, y bueno, pues la manera de poder verlo así expresado y ya ver cómo trabajamos, en este caso con los robots, pues para mí fue llamativo, y bueno, por eso me interesó integrarme al Club de Robótica. Sí, algo bien importante es que la tecnología que se desarrolló con este tipo de vehículos es algo que pues ya está, ya prácticamente lo único que detiene a los vehículos que se muevan de forma autónoma son cuestiones de regulación, porque actualmente pues los vehículos ya se pueden manejar de forma autónoma. En algunos ya, este, hay algunos proyectos ya muy avanzados con algunas armadoras, donde se programaría desde mi casa a dónde voy a ir y pues simplemente me recuesto en el vehículo y yo no meto absolutamente nada. Entonces, yo creo... El tráfico y los semáforos, o sea, cómo... Ese es lo ya, se supone que esta tecnología debe estar en 10, 15 años ya aplicándose. Salvador, aquí tengo mis acordeones. Salvador, Leonardo, Jorge, Patricia, Arturo, muchas gracias por haber estado aquí en DGSTV, gracias por habernos mostrado sus creaciones, sus creaciones y esperamos entonces más noticias de ustedes. Un saludo. Gracias. ¿Quieres mandar un beso a alguien? Adiós, adiós. Gracias por estar aquí en DGSTV, soy Julia Armenta, nos vemos y nos escuchamos en estos días. Gracias.